Hola a todos amigos TVAgro, soy Javier Rivas Guerrero, médico veterinario, hoy acompañándolos desde la clínica veterinaria de la Universidad de La Salle. Nos acompañan la doctora Amanda, el doctor Julián y nuestra paciente Trufa para compartir con ustedes hoy una experiencia acerca de la ecografía. La ecografía es una técnica de apoyo de diagnóstico por imagen muy empleada hoy en día en medicina veterinaria, todos la conocemos también por medicina humana, la cual nos permite valorar en tiempo real los órganos internos, sistemas internos de nuestros pacientes. Hoy con ustedes vamos a compartir cómo es una exploración ecográfica abdominal de un paciente canino. Bueno, la ecografía funciona mediante unos ultrasonidos que se emiten desde el equipo y después capta los ecos. Para ello siempre necesitamos, en el caso de las mascotas, muy importante depilarlos, es muy importante, aunque a veces los gatos, por ejemplo, puede que no sea necesario. Una vez depilados aplicamos un gel que nos ayuda a que los ultrasonidos entren en el paciente y después entramos con la sonda de ecografía o transductor. En este caso, como comentábamos ahora, vamos a hacer una exploración ecográfica del abdomen. Empezamos, por ejemplo, en la parte más caudal, se llama en la parte posterior, nos vamos a encontrar siempre la vejiga, una estructura que tenemos que valorar muy bien, porque, al igual que en los otros, los seres humanos también pueden sufrir problemas en vejiga, en los riñones y en otros órganos, y para eso estamos valorando. En este caso, pues, tenemos una vejiga que se ve distendida moderadamente, porque seguro nuestra paciente ha hecho pis. Aquí está el colon, el cual también podemos ver aquí si hay diarreas, si hay cuerpos extraños, si se presenta algún tipo de anomalía. En el caso de la vejiga, por ejemplo, es muy importante también para identificar la presencia de cálculos, que aunque ustedes no lo crean, también se presentan en las mascotas. Luego, por ejemplo, podemos pasar por la región izquierda también a valorar los riñones. Aquí tenemos una imagen del riñón, nos podemos acercar y aquí estamos viendo cómo se ve el riñón izquierdo de nuestra paciente trufa, ¿verdad? Y nosotros, como médicos veterinarios, tenemos el conocimiento anatómico, el conocimiento médico, para poder hacer una interpretación de estas imágenes. Sí, es muy importante también recordar que estas imágenes deben ir acompañadas de pruebas de laboratorio clínico, las cuales también nos van a decir, además de cómo se ve, nos van a acompañar con información de cómo están funcionando estos órganos. ¿Vale? Aquí tenemos el riñón, la verdad es que trufa es una paciente de dos años, una paciente muy sanita, muy normal, por lo cual no se ve pues ningún cambio importante. Luego pasamos aquí más adelante a otro órgano que se llama el vaso, el cual también es muy importante y es también un órgano que sufre mucho en animales mayores. Honestamente, tenemos que vigilarlo. La recomendación es que con nuestros pacientes, cuando son jóvenes, podamos hacer un chequeo ecográfico. Si son sanos cada dos años puede estar muy bien, pero a partir de los seis, ocho años se recomienda que este chequeo sea anual, ya que por ejemplo con este órgano, que como les digo es el vaso, se presentan muchas veces problemas neoplásicos, problemas de tumores que es importante detectarlos a tiempo. Continuando con nuestra exploración ecográfica del abdomen, vamos a ir a la parte de más adelante, que en medicina veterinaria la llamamos la parte más craneal. En esta zona nos vamos a encontrar al hígado, que todos lo conocemos, ¿verdad? Y encontramos aquí la vesícula biliar. Colegas, es muy importante recordar que la vesícula biliar tenemos que estarla vigilando. En la vesícula biliar se acumula una sustancia que se llama el barro biliar, también pueden formar cálculos biliares, igual que en los seres humanos, por eso es importante que la estemos vigilando. Y valorar también, muy importante, la estructura anatómica del hígado. Es un órgano que se debe ver parejito, se debe ver bastante homogéneo, con una vasculatura que como decíamos anteriormente, nosotros los veterinarios tenemos el conocimiento para identificar si hay algo normal o anormal. Y en este caso, pues se ve bastante bien el hígado de nuestra paciente trufa. A continuación, giramos un poquito hacia la parte caudal, hacia atrás, y nos encontramos al estómago, también un órgano que hay que valorarlo, o no necesariamente que toque valorarlo, pero una consulta muy común en animales jóvenes son los famosos cuerpos extraños. Tenemos el perrito que se comió el juguete, el perrito que se comió una pepa de mango, etcétera, y son animales que presentan vómitos, presentan diarreas, y ahí, en esas situaciones, es cuando la ecografía ofrece una herramienta de exploración diagnóstica muy, muy importante para apoyar esos casos, ¿verdad? Entonces, en el estómago siempre hay gas, lo cual se ve como una mancha, y vemos la pared del estómago. Aquí podemos también identificar las famosas gastritis, igual que nosotros, ellos también sufren de gastritis, a veces por medicamentos, a veces por alimentos, entonces podemos ver engrosamientos aquí de la pared y presencia de vómito. Continuando ya, más hacia la parte de la derecha, pues nos vamos a encontrar al riñón derecho. En la parte derecha encontramos, suena redundante, al riñón derecho, ¿sí? Que debe verse muy similar a su hermano, el izquierdo, y también lo vamos a valorar su estructura, su anatomía, cómo se ve, ¿verdad? Los riñones siempre, siempre, como decíamos previamente, igual que el hígado, igual que muchos órganos, tenemos que contrastar la imagen con resultados de pruebas de laboratorio. Este riñón se ve bastante bien, y aquí por la línea media, en nuestros pacientes también tenemos otras estructuras que son las glándulas adrenales. Son unas glándulas muy importantes del sistema endocrino, ¿verdad? Que regulan muchas funciones del organismo, y también la famosa enfermedad del cushing es muy común, se reporta mucho en los perritos de nuestro medio. Así que tenemos que estar muy atentos a esas valoraciones y al examen de este tipo de sistemas y órganos. También en esta zona media del abdomen, vamos a encontrar los grandes vasos, que es la aorta, la cava, que son nombres que todos conocemos también por la anatomía humana, y que llevan la sangre y la recogen entre el sistema y el corazón, ¿vale? En esta zona también vamos a valorar los ganglios linfáticos, los linfonodos, los cuales van a presentar aumentos de tamaño, van a presentar reactividad, cuando podemos encontrarnos con procesos infecciosos. Como decíamos ahora, la ecografía en general es una herramienta de apoyo de diagnóstico por imagen muy importante. Hoy estamos compartiendo con ustedes la ecografía abdominal. Sin embargo, también hay otras técnicas ecográficas como la ecocardiografía, que nos permite valorar la funcionalidad del corazón. Está también ecografías especiales, como ecografía de hombro, también que se pueden presentar, e incluso ecografía ocular. En el caso del abdomen, es un procedimiento muy rutinario en las clínicas veterinarias. Nosotros en la clínica veterinaria de la Universidad de La Salle, estamos prontos a atenderlos en este servicio de ecografía de lunes a sábado, durante el día de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y en estos casos, colegas, amigos, es importante cuando tengamos pacientes, por ejemplo, con vómito, con diarrea, la ecografía va a ser muy útil. Pacientes que la orina se siente muy fuerte, que la orina huele mal. También para valorar la vejiga, pacientes que les cuesta trabajo orinar. A veces identificamos, doctor, mi perro orina bien, pero ahorita está orinando diferente, con un chorrito diferente, puede que tenga cálculos, ¿verdad? También algunos pacientes que vomitan de color amarillo, que muchas veces dicen que ese vómito es normal y realmente no es normal, pueden ser problemas hepáticos. Entonces, también es importante estar atentos, acudir al veterinario, seguir las indicaciones del veterinario, porque muchas veces van a sugerir este tipo de exploración, lo cual complementa de manera increíble el examen clínico que hacemos de nuestras mascotas para poder identificar cualquier posible patología, para tratarla de inmediato o inclusive para prevenirla en algunos casos. Ahora comentábamos que hacíamos la exploración de la vejiga. Pues en esta misma zona, en el caso de las hembras, también nos vamos a encontrar con el útero, una ecografía también muy común, muy solicitada, cuando tenemos que la perrita va a tener cachorros, que a veces cuando las perritas de pronto tienen alguna secreción que no es normal y requiere alguna valoración. Entonces, es muy importante en esta región, también cerca a la vejiga y al colon, hacer una valoración del útero. Los ovarios, que también son parte del sistema reproductivo de la hembra, se van a encontrar por la región, muy cerca a la región de los riñones, por lo cual también es muy importante siempre en hembras que están enteras, que todavía no se han operado, hacer una valoración periódica, para evitar que haya algún problema de tipo hormonal o de tipo infeccioso que afecte al sistema reproductivo. En el caso del macho, en esta zona, vamos a encontrar a la próstata, ¿sí, señores? Igual que en nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y la próstata también es importante estarla valorando más cuando son animales enteros, es decir, animalitos que no se han operado y que no se ha realizado la esterilización. En estos animales, pues la próstata va a ser una glándula activa y con el tiempo, la verdad es que va a empezar a presentar cambios degenerativos. Estamos hablando de perros generalmente por encima de los 8 o 9 años, no quiere decir que todos los perros lo presenten, pero es el animalito macho entero que acude a la consulta a veces porque está orinando con sangre, porque la orina es diferente cuando sale, y muchas veces esa imagen nos va a permitir encontrar la próstata con algunos cambios, una enfermedad muy común, la hiperplasia prostática, la cual se presenta con quistes y es importante identificarla porque realmente el único tratamiento es el tratamiento de la esterilización para que la próstata se atrofie. La ecografía, además de permitirnos ver el estado actual interno de los órganos de nuestro paciente, también nos va a ser muy útil a la hora del procedimiento diagnóstico, porque podemos utilizar agujas especiales para tomar muestras de orina, por ejemplo, que es lo ideal para obtener una orina estéril para examen, o inclusive para tomar muestras de biopsia, muestras de biopsia de órganos como el vaso, como el hígado, como los riñones, que en nuestro caso, en la medicina veterinaria, pueden ser muy útiles en el momento de realizar el diagnóstico exacto de la patología de un paciente. Amigos, por todas estas razones, es muy importante realmente considerar que la ecografía periódica, la valoración periódica de nuestras mascotas es muy importante para que llevemos un registro médico de ellos y después no nos sorprendamos con enfermedades que se nos presenten sin darnos cuenta. En animales muy jóvenes, en animales probablemente hasta los 5 años, 6 años, se puede hacer este chequeo cada 2 años, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda hacer antes, como les digo, en situaciones de enfermedad de posibles cuerpos extraños, de posibles pacientes que van a estar con cuadros de vómito o con alteraciones en la orina. Así que esta es una invitación muy importante a que estén atentos a los chequeos veterinarios de sus mascotas, no solo con exámenes de sangre, sino también apoyándonos en estas herramientas, como es la ecografía. Y bueno, una vez más, muy agradecidos, muy felices de compartir con ustedes, amigos de TV Agro, estos tips aquí desde la Universidad de La Salle, desde la clínica veterinaria, donde estamos atentos para atenderlos, gracias a la doctora Amanda Margarita, gracias al doctor Julián y a nuestra paciente Trufa, que se portó muy bien, y a todo el equipo TV Agro. Muchas gracias y estamos atentos a seguir compartiendo con ustedes muchos tips de medicina veterinaria para nuestras mascotas. Gracias. 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 Gracias.